Estamos llegando a los 40.000 Estamos llegando a los 40.000 Así que estamos preparando un especial Ya lo estamos preparando Ya lo habíamos dicho en otros videos Estamos preparando un especial El especial es de Que nos conozcan más a nosotros Entonces es hacer Preguntar sus preguntas Empiecen a preguntar lo que quieran saber de nosotros De nuestra vida De qué nos gusta Cuánto nos conocemos Cuál es mi plato favorito de comida Lo que ustedes quieran Lo que quieran Que vamos a hacer un contenido relacionado así Por los 40.000 Gracias Así que Empiecen a preguntar, 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 preguntar Y nos van a conocer un poquito más Queremos acercarnos a ustedes Porque somos casi 40.000 40.000 personas Qué linda comunidad Me encanta Bueno Así que pregunten Dale Video que han pedido muchísimo este Porque Cancerbero fue a una prisión Uf, cómo lo piden Sí Como tienen que ir los responsables De que Cancerbero no esté más con nosotros Así tiene que ser la cosa Todo en prisión Por No voy a decir las malas palabras Que se me ocurren en la cabeza ¿Vamos a reaccionar a esto? Sí Vale Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Benditos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Mate Reacción Bienvenidos Martes de Cancerbero Sí señor Che, hablando de Cancerbero Que dije en la previa A este video Me gustaría que comenten A qué video quieren que reaccionemos Relacionado a el caso Cancerbero Que sabemos que se reabrió Un jueves random Un jueves random de Cancerbero Exacto Pero queremos información al respecto Y qué video Quiero saber cuál le explica bien todo Quiero enterarme Quiero informarme de eso Exactamente Nosotros nos enteramos de todas las cosas Que pasa a través de videos Reacciones Así que no nos queremos informar Sin que ustedes vean Cómo nos informamos Básicamente Así que comenten Cuál sería el video apropiado Para dicho eso ¿Eh? Bien Bueno Seguimos con Cancerbero En la prisión Está con un montón de artistas Reaccionando con enciclopedias Reaccionando Cantando Cantando Freestyle Freestyleando Con Enciclopedias Bueno un montón de nombres Que no se pronuncia El terrorista Elio Trebo Bueno No los conozco ¿Sabes lo de enciclopedias? No 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 Pero bueno Vámonos Che Vamos Dale En los conozco En los conozco Y ¡Qué bueno! 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 Pero tranquilo, bagúchame hasta el valle Porque yo soy el tocar, el de rapero de la calle Rapero de la calle, yo voy a ir con el valle Poco arriba, pero con las calles que nunca son las Es lo suficiente, me confesó la clave Con permiso, buenas noches, queremos meter al verso Con un pueblo perverso Política que se expande por el resto del universo Con los palas converso, los libres perpresos Igual seguimos para adelante con un proceso Que está haciendo plazo Estoy moviendo aquí mis labios Sin ti no la vengo yo a tirar dos años Si no es que cambio, y nada cambió Ya tú sabes muy bien lo que es la calle y sucede Son las realidades activas Como esta camina y esta un poco frita Que me la voy a convertir en duda Pero no importa, no me la voy a tirar de puta Sabes muy bien que aquí se da La realidad es más fruta La más fruta es más fruta La realidad es que no voy a aumentar mis cualidades Para que se sienta, otros siguen mis animalidades Este pana le mete uno de los granos cristales que yo he visto Sabes muy bien que otro por acá le mete distinto Te lo insisto Que yo aquí me he visto De rapero con el mi nombre bueno sí Cáncer pero pero también Cairo Como Miguel Cairo Bien De eso ¡Wow! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hola, chico. wow o sea todos son buenísimos pero habla can y es pero cáncer pero o sea el contenido de lo que dice que se llega el resto habla de la calle de la cárcel que son muy lindos pero cáncer pero te dejando un mensaje tan increíble me encantó porque siempre habla de la verdad siempre y que lo iban a censurar no 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 por dios bienvenido tú sabes que en esta casa son muy bien queridos felicitaciones de garolotes que están en la prisión y lo que es también le ponen ando con el chino ando con el toscar haciéndole dos vueltos vueltas como los casas tú sabes que sigo yo haciendo rara en el tono que me fue el barato sabes que yo tengo en mi mente tranquilidad y ya te olvides ven y vete conmigo ando con todos mis brothers mis amigos no crean que es joel y es grande en la lata de la calle comiéndose un sándwich y yo soy como joder y rosas no hago poses Hay mucha gente que no sale el escaparate y quiere hacer como Ocayet 13 saliendo del closet En el ámbar, en el tiempo que no encampa, en el tiempo que no encampa, en el tiempo que no encampa Con mi huelito es que no encuesta, ve como le ronco Donde sea, en cualquier pista, yo igualito te la monto Porque tú sabes que yo no he bronco, y rápidamente le doy como una ronco En caballito, en dos ruedas, tú sabes como esto, tal vez que se que pueda No importa como sea, yo sigo contando la marcha en la rueda Lo grababa en HDGP y ahí tenés techo Le digo enciclopedia, loco hermano, buen provecho En esto de rap ya convive, no estoy satisfecho Porque el pico pecho, hago, lo hago con el pecho ¿Quién diría que yo lo hiciera todos los días? Que yo tuviera tacto alto y filosofía Yo tengo demasiada poesía, en mi mente nunca entraría a una grosería Mucha cualidad para hacer arte, trevor en sí, que es siempre la parte ¿Quién soy yo? El mismo del centro, el que improvisa No, 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 no miento Vetele una más con mucho más talento Mucho más rap, mucho más movimiento Mucho, muchas cerámicas con el cemento Pegadas, tíricas, pensadas Haciendo cosas como de la nada, pero improvisadas Nunca están organizadas, ni escriten letras Solamente yo hago rastas, rápido como mentas Disculpa, no seas tan moleta Que tú sabes que yo siempre voy a llegar a la meta Ey, mucha gente que se calla pero no interpreta Sin saber que yo no tengo una escopeta Yo a todo como Mario Dice como lo hago a diario Cuando el chamaco no cantaba en el barrio Allá en el valle, con los willy detalles Y ahora de grande portando una a cuarenta estallos Una a cuarenta estallos Yo creo que tengo una nueva libreta Para escribir la lírica que me den a la calle Llega la muerta, multa de boleta Se convirtió en una batalla de prensa Y entre ellos dos Muy bueno Con ellos dos nada más Alto como lo comete Y mi memoria derriba como gigabyte completa Como una fábrica en Red Drive En los cajes que tiene el voto Soltándole en el espirai De peclare hasta maracay Y de nuevo en el frío Y detrás de esos más ¿Cuál es la linda azul? ¿Qué te dijo si pesa? Vamos a pistachar pero lejos de esta mesa Pa' que los colibes le metan a la hamburguesa Dale de una vez, mire caemos de sorpresa Que destreza mi hermano, esto no es una tienda Que destreza pa' que la gente te entienda Sin tener que hablar mucho Con mucho conocimiento Viste como tocante y como no te miento Pocas palabras para un buen entendedor Fuera dicho o algo así mi hermano que suena mejor Disculpe mi hermano, esto es cambio de color En un gol Viste como yo cantando en el ruedo que es de parkour Y metiéndole mucho mejor Ay, cantándola como un tenor En esto con mi beso y multa con farrón Y de gripe y me gustaría fumar ¡Ey! ¡Continó! ¡Espectacular! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Espectacular! ¡Gran video! Quiero saber quién es el flaquito ese Puede ser que sea alguien que ya conocemos Y que nosotros no reconocemos la cara Porque soy así de burro Pero bueno, el único que conocía de ahí Por lo menos de cara, era Canzarbero Poquito del Kahn Porque hizo, salió dos veces Bueno, pero larga es igual Pero espectacular Y aparte con el mensaje que siempre tiene el Kahn Con lo poquito que apareció Fue el mejor Satisfecho El mejor El mejor Nunca estamos satisfechos Nunca Pero bueno, gran video Hay que querer más Bueno, me encantó Muy buen video Me encantó Como iba El ir de vuelta entre todos Y al final Se convierte en una batalla de felicidad Entre ellos dos Pero no batalla Sino exhibición ahí No se atacaba Muy bueno Che Importante Estamos por llegar a los 40.000 Si no es que ya llegamos A los 40.000 Entonces Comenten A qué quieren que les respondamos Porque vamos a hacer un video especial De preguntas Sobre nosotros Así que Comenten Comenten todas las preguntas Que tengan sobre nosotros De preguntas Lo que quieran Y nosotros lo vamos a tratar de responder En el video Exactamente Chicos, gracias por vernos Los amamos Suscríbanse si todavía no lo hicieron Activen la campanita Gracias, gracias Y por supuesto Chau ¡Gracias!